¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Peter Ostwich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Manfred Loebel, gerente general de Google Cloud Chile. Manfred lidera la operación de Google Cloud Chile desde octubre del 2019, cuando fue designado como gerente general de esta operación, enfocada en el segmento corporativo en el país. Es titulado de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales en Chile y tiene más de 15 años de experiencia en la industria de soluciones tecnológicas apoyando la transformación digital de organizaciones en Chile. Manfred se especializa en ayudar a los clientes empresariales en su viaje a la nube híbrida y la transformación digital con aplicaciones nativas de la nube. También tiene experiencia en inteligencia artificial, API y Data and Analytics. Manfred, muy bienvenido a Revolución Circular. Hola Petar, muchas gracias por la invitación a este programa. Es un honor para mí representar a Google en esta conversación. Muchísimas gracias. Hace algunos capítulos tuvimos la visita de Alejandra Bonatti. Gerente de comunicaciones que nos contó sobre la experiencia de Google en Chile. Se cumplieron recientemente 10 años en el país. Hace muy poco se cumplieron 23 años de vida de Google. Es una empresa extremadamente joven. Y en ese podcast hablamos de algunas iniciativas de sustentabilidad. Tocamos el tema de Data Centers. Y creo que esta entrevista, Manfred, es extremadamente importante para todos los que nos acompañan en el mundo. Porque vamos a Google Cloud. Así que, como primer contexto, ¿qué es Google Cloud? ¿Y cuáles son sus principales productos y servicios? Gracias, Petar, por la pregunta. La verdad es que es muy buena la pregunta. ¿Qué es lo que es Cloud? No. Es un concepto que viene dando vuelta. Mira, Google Cloud es una división dentro de Google que precisamente ofrece servicios tecnológicos, aplicaciones, plataformas a distintos clientes. Y es la tecnología base sobre la cual el buscador de Google y todos los productos de Google de consumidor final, como, por ejemplo, YouTube Waze, operan, digamos. Entonces, una división que dijo, bueno, va a agarrar la tecnología que ocupa Google para el consumidor final y lo vamos a disponibilizar para distintos tipos de organizaciones. Pueden ser empresas tradicionales, pueden ser startups, desarrolladores, nativos digitales, que le llamamos, que son empresas ya más de este siglo, ¿no? De inicios de siglo, donde nacen en un contexto digital, donde lo que venden es digital o productos, ya sea productos digitales o experiencias digitales para consumidores finales. Entonces, lo que Google Cloud hoy día hace es acompañar a todas estas organizaciones, incluye también instituciones sin fines de lucro, sector público, en acompañarlos en su proceso de digitalización o también llamado su proceso de transformación digital. La palabra transformación digital es un contexto bien amplio, ¿no? Es usado en muchos contextos, pero si lo llevamos al contexto de modernizar las capacidades digitales de las organizaciones o incorporar capacidades digitales para, a su vez, ser más eficientes, más eficaces y mejorar las experiencias de sus clientes, en eso nos enfocamos. ¿Qué productos y servicios tenemos? La verdad es que es bien amplio también. Yo creo que lo más relevante es que ayudamos a los clientes a innovar. La palabra innovación también es bien amplia y lo quiero un poquito aterrizar, porque la innovación en el mundo más digital es precisamente generar una disrupción, generar nuevos productos y servicios para los clientes finales, generar tal vez algo que me genera una mejora sustancial en la operación y nosotros dividimos mucho la innovación incremental de la innovación exponencial. Y lo dejo un ratito ahí y después podemos conversar de eso. Pero yendo a responder tu pregunta, todo lo que es el uso de datos y el poder acompañar a estas organizaciones y empresas y startups en el uso inteligente de los datos y aplicar algoritmos de inteligencia artificial o machine learning que se llama también, para poder hacer una explotación de esos datos y agregar valor, entendiendo que los datos son siempre de los clientes y la privacidad es lo más importante, es decir, Google nunca va a usar ni mirar los datos de las organizaciones, es completamente de ellos. Los ayudamos en el proceso de cómo hacer un uso inteligente. Video analítica, análisis de imágenes, asistentes virtuales que son capaces de emular una interfaz humano-máquina y entregar un servicio a un cliente final donde muchas veces los clientes no saben necesariamente que están interactuando con un robot, creen que es una persona. Bueno, todo eso es inteligencia artificial que está embebida en estos productos y servicios y esa es una dimensión. Otra dimensión es la tecnología como tal, cómputo. Cómputo, almacenamiento, red, que es algo muy, muy usado por la mayor parte de las organizaciones, cualquier cosa tecnológica. De hecho, esta solución de videoconferencia que estamos usando hoy día para poder hacerlo corre sobre alguna nube o sobre alguna solución que entrega la capacidad de cómputo y obviamente el consumo de red para poder hacer que esto funcione. Y hoy día es una realidad por la pandemia que la estamos viviendo todos. No hemos tenido que ir a trabajar a las casas y las soluciones de colaboración y productividad nos han permitido mantener ese trabajo desde casa. Todo ese cómputo es lo que entrega la nube. Es cómputo que está en un lugar físico, tú puedes elegir dónde usarlo. Mira, quiero ocupar los recursos computacionales que me ofrece la nube desde Estados Unidos, desde Sao Paulo, prontamente en Chile, antes de que termine el año, vamos a lanzar una región de Google Cloud en Santiago de Chile, que es un hito tremendamente relevante, Peter. Es una inversión de Google enorme que ha hecho en el país y que va a permitir a organizaciones en Chile y fuera de Chile de poder consumir estos servicios computacionales desde Santiago, lo cual le entrega un valor enorme en términos regulatorios y en términos también de velocidades de respuesta y performance. También, si quieres, hablamos un poco más de eso después. Por lo tanto, es un amplio abanico de soluciones en donde los bancos, por ejemplo, van a poder poner sus soluciones que permiten administrar el banco, su core bancario, que le llaman, la pueden poner sobre una nube. ¿Y qué valor genera eso? Menores costos, menores consumos energéticos, mayores indicadores de sustentabilidad, porque la nube de Google tiene la ventaja de ser la más verde, la más limpia de la industria. Pero también, regulatoriamente, cumpliendo la regulación de Chile, de que los datos, ciertos parámetros de datos tienen que permanecer acá, y manteniendo un nivel de flexibilidad y agilidad para adaptarse a los negocios. Yo creo que el mayor valor de la nube no es tanto la baja en costos, sino que es el hecho de poder facilitar la innovación y el hecho de que los clientes puedan adaptarse a los cambios del mercado. En el ejemplo de un banco tenemos las fintechs, que generan presión importante sobre los mismos clientes por entregar experiencias únicas, experiencias digitales, experiencias más enriquecedoras, y un banco tradicional tiene que estar a la altura de ese desafío. Y tiene que, no sé si necesariamente convertirse en una fintech, pero tiene que emular aquellos comportamientos. Bueno, la única manera de lograr ir a la velocidad que el mercado exige para una empresa tradicional como un banco, y te tomo el banco como ejemplo, esto aplica a un retailer, aplica a una empresa de telecomunicaciones, a una empresa de minería o cualquiera del mundo industrial, en cualquiera opera la máxima de que para poder adaptarse al mercado hay que ser ágil y flexible, y la nube hoy día entrega esas capacidades por la simple razón de que ya está instalada, y como está instalada, está disponible, se puede consumir a través de internet, se puede consumir a través de internet con una tarjeta de crédito, con una disponibilidad prácticamente inmediata de los servicios, y eso contrasta con el sistema tradicional en donde la tecnología se compraba. Ya, yo tenía que ir a comprar servidores, importarlos a Chile, ponerlos en un data center, enchufarlos, y ahí pasaron entre tres y seis meses tranquilos, más lo que me demoré en ir a buscar el presupuesto para que me lo prueben. Entonces, hoy día la nube en general rompe todos estos paradigmas, genera una agilidad instantánea, y permite innovar. Y en un país como el nuestro, que es bien conservador en muchas áreas, pero a su vez muy emprendedor en otras, yo creo que el fomentar la innovación, y el tomar riesgos, entendiendo que tomar riesgos de una manera responsable, permite fomentar la innovación adentro de las organizaciones. Absolutamente de acuerdo y espectacular tu descripción, y creo que quedó meridianamente claro de qué se trata la nube y la importancia. Además, hablaste ya, acercándonos un poco al tema de la circularidad, de este modelo de negocio, que es el producto como servicio, finalmente, que deja la propiedad en manos del proveedor, finalmente. Hablaste de innovación, hablaste de flexibilidad, de agilidad. La pregunta que todo el mundo se hace, y cada vez que hablo de Google y economía circular, ¿por qué es importante la sustentabilidad para una empresa digital que ofrece servicios en la nube, y que aparentemente, como el nombre lo indica, fuera algo como Ethereum? ¿Por qué es importante para Google la sustentabilidad? Mira, la sustentabilidad, la verdad, ha sido una prioridad para Google desde su creación hace 23 años. Cumplimos esta semana, este mes estamos cumpliendo 23 años de antigüedad, y la verdad es que desde su creación por Larry Serguéi, la sustentabilidad ha sido un foco y una prioridad. Y yo creo que uno, para responder la pregunta, ¿por qué la sustentabilidad es importante? Bueno, primero porque la tecnología es una industria que consume mucha energía. Por lo tanto, si quieres ser una empresa, que sea líder en un negocio tecnológico, la sustentabilidad tiene que estar metida como un elemento de diseño desde el inicio, y el foco de Google siempre ha sido sustentabilidad primero, es decir, cada vez que vamos creando productos y servicios, nuevos data centers, expansiones de soluciones, siempre la sustentabilidad es un elemento que está primero y siempre se está buscando la forma de generar, aún así, una mayor sustentabilidad. La tecnología como tal opera 24-7. De hecho, la disponibilidad de la tecnología es un elemento también diferenciador de Google. Google, digamos, raro que te hayas encontrado si alguna vez te encontraste con que no estaba el buscador disponible, ¿no? O sea, la disponibilidad del buscador y de todas las soluciones digitales es un elemento clave para precisamente generar confianzas, para que las organizaciones y los consumidores usen la tecnología tranquila y de forma fiable, tiene que estar siempre disponible. Por lo tanto, está siempre enchufada la corriente, está siempre prendida. Como está siempre prendida, el consumo energético es alto y, si no me preocupo, la sustentabilidad como elemento de diseño generó un impacto que puede mover la aguja en el mercado. Porque la cantidad de data centers que ha creado Google y que está haciendo, por ejemplo, en Chile, para darte un ejemplo, el 2015 partimos con el primer data center en Chile, ese era más del buscador y soluciones de consumidor final. Después conectamos con una fibra submarina, Estados Unidos con Valparaíso, eso ocurrió en 2019. Y ahora esto de la región de Google Cloud, son tres data centers, que cada uno se llama zona, que están interconectados entre sí, que le llamamos región a eso. Entonces, la envergadura es de varios megawatts. El consumo es alto. Y hoy día, Google puede decir con propiedad que desde la nube más verde o la más limpia del mercado, porque consumimos el 100% de nuestro consumo es de energías renovables desde el 2017 y somos carbono neutral desde el 2007. Sin embargo, ser carbono neutral no es suficiente y ser 100% de energías renovables sigue siendo no suficiente. Google hizo una promesa para los próximos años de eliminar 100% la huella de carbono o la generación de carbono de la matriz energética. ¿Por qué es esto? Porque yo puedo estar enchufado a una matriz renovable, pero la matriz renovable tiene su estacionalidad. O sea, si no hay viento, el generador agrícola no genera. Si no hay sol, el generador solar fotovoltaico o solar térmico no funciona. Entonces, precisamente el cómo tú tienes que mantener prendida la solución tecnológica 24-7, existen momentos en el tiempo en donde sí puedes tener energía que genere carbono. Por lo tanto, la obsesión nuestra es disminuir los consumos energéticos, es decir, hacer más eficiente el consumo de energía. Y por otro lado, el que la matriz energética sea 100% renovable y libre de carbono. La meta es para el 2030 ser 100% libre de carbono. Por lo tanto, lo que está haciendo Google ahora es en todos los lugares en donde podría haber generación de carbono para sustituir la energía renovable, porque la matriz es 100% renovable, la estamos eliminando. Estamos buscando otras fuentes que nos permitan fiabilizar 100% de la operación, una operación sustentable. Y otro elemento muy, muy importante de por qué, o sea, esto es un tema de Google y una mirada de principios hacia el futuro. Google es una empresa que tiene una mirada de largo plazo, no solo quiere crear confianzas con los clientes y con la comunidad, sino que queremos perdurar en el tiempo y ese compromiso es ser sustentable. Pero adicionalmente a eso es ayudar a los que ocupan esta tecnología. O sea, es distinto que nosotros somos sustentables porque queremos nuestros indicadores buenos, pero también queremos que nuestros clientes y ayudar a su proceso de liberación de carbono. Entonces, si diría una empresa industrial que tiene un indicador de carbono determinado, decide depositar o apoyar su tecnología en Google, lo que va a lograr es mejorar su indicador de sustentabilidad. Por lo tanto, con eso estamos generando un impacto directo en una mayor sustentabilidad en el mundo. Suena un poquito filosófico, pero básicamente es un negocio que se basa en la sustentabilidad y que el mensaje es ayudamos a aquellos partners, clientes nuestros que deciden por nosotros en mejorar sus indicadores de sustentabilidad. Espectacular. Definitivamente como compromiso y principales logros cumplen más allá de lo que incluso se está buscando a niveles de COP y otras organizaciones e iniciativas que están empujando mejoras para combatir este gran desafío que es el cambio climático. Antes de continuar esta interesante entrevista, te quería contar que a inicios del 2018, Coca-Cola anunció un objetivo desafiante y sin precedentes a nivel global llamado Un Mundo Sin Residuos. La meta es lograr recolectar el 100% de todos los empaques que se pongan en el mercado para el 2030. Para llevar adelante esta iniciativa, se trabaja en los pilares de diseño, recolección y alianzas colaborativas. Y ahora continuemos con Revolución Circular. Trataste un tema de la ubicación y la energía, el consumo energético. Algo que me llamó extremadamente la atención es que tiene una iniciativa que es extremadamente innovadora que se llama Puntuación de Energía Libre de Carbono. ¿En qué consiste esto y cómo opera? Porque realmente es sorprendente. Mira, súper buena pregunta, Petar. Hoy día lo que estamos liberando es la capacidad de poder medir nuestro consumo de carbono y poder precisamente exponer ese indicador a los clientes. De tal manera que no sea solo una promesa, que no sea solo una narrativa de, oye, yo soy súper sustentable, así que vente, ocupa la tecnología Google y vas a ser sustentable. Digamos, la pregunta clave es, bueno, ¿cómo lo mido? Y ¿cómo lo mido de una manera que yo lo pueda utilizar? Si yo soy una organización que quiero apoyar mi tecnología en un proveedor de nubes sustentables, bueno, ¿cómo traduzco eso a un KPI? Entonces, este indicador mide básicamente por cada hora de operación de la nube, como hablábamos hace un rato, ¿no? La operación es 24-7, no puede detenerse. De hecho, el detenerse implica un impacto en la continuidad operacional de aquellos clientes que apoyan sus procesos de negocio sobre esta tecnología. Imagínate, volviendo al ejemplo, un banco que llegas a la sucursal y el cajero te dice no hay sistema. O sea, primero la regulación, digamos, promueve o habilita a los bancos que eso no ocurra, ¿no? La regulación impide que eso ocurra, pero más allá de eso, igual esto se obedece a tecnología y sistemas que están por debajo haciendo que esto opere. Entonces, eso no puede dejar de pasar. Como eso ocurre, estamos poniendo este indicador, el indicador, digamos, por sus siglas en inglés es CFE, Carbon Free Energy, es básicamente el porcentaje de energía libre de carbono que usamos por cada hora de operación. Por ejemplo, Sao Paulo ahora tiene un 87%. Estamos queriendo apuntar, obviamente, a una métrica donde ese número no sea nada diferente a 100, pero estamos trabajando. Eso es una meta que estamos apuntando a que sea para el 2030. Pero, precisamente, si alguien dice, Manfred, ¿me puede explicar cuál libre de carbono eres? Bueno, esa métrica permite dar ese cálculo. Y lo interesante de esta iniciativa, que estoy de acuerdo contigo, Petar, es una gran innovación en la industria, permite hacerlo por ubicación. Por lo tanto, yo soy cliente, puedo estar en Chile, puedo querer ocupar plataformas críticas, entonces digo, oye, ¿sabes que Google suena como un buen lugar para cumplir mis objetivos de innovación y de desarrollo tecnológico? Voy a ponerlos en Santiago. ¿Cuál es el indicador para Santiago? Tal porcentaje. Oye, ¿sabes qué? Pero, ¿y cómo es Sao Paulo? ¿Y cómo es Iowa? ¿Y cómo es North Virginia? ¿Y si me voy a Holanda o a Singapur? Entonces, puedo elegir dónde mi matriz me asegura una operación libre de carbono, porque efectivamente en distintos lugares del mundo puedo tener una matriz 100% libre de carbono y 100% del 100% del tiempo, pero en otras puedo tener esto donde si se corta la luz tengo que prender algo que genere carbono. Entonces, el cliente tiene la opción de elegir. Y eso es, la verdad, tremendamente diferenciador. Hoy día estamos viendo, por ejemplo, en Chile, nosotros desde que creamos el primer data center nos conectamos a una planta, que es la planta solar del Romero en Atacama, en donde una de las razones por la cual esa planta se crea es precisamente para poder surtir energía a Google. Porque el consumo es tan alto, por la envergadura, entonces ahí te das cuenta que el impacto no es solamente de la sustentabilidad y cómo nos miramos adentro. Tenemos que generar un impacto en el ecosistema. Es decir, se crean capacidades de energía renovable a partir de un gran comparador, si quieres verlo tú, como Google, que dice yo necesito mucha energía renovable y aterrizan operadores para hacer en realidad estas plantas precisamente porque hay demanda para hacerla, que en este caso es la de Google y la de los clientes de Google. Y eso motiva a que el ecosistema crezca. Entonces, en distintos lugares del mundo se están creando plantas de energías renovables que van a surtir no solo a Google, sino que a domicilios, a empresas del sector, generando un impacto ambiental relevante en esas localidades. Entonces, quiero decirte que esto va más allá y el indicador que tú estás diciendo es importante, pero esto genera un impacto ramificación. Esto expande hacia el resto del ecosistema que circunscribe a Google y que circunscribe a estas plantas de energías renovables porque van a poder consumir más entidades y más instituciones esa energía, que antes tal vez iba a estar disponible igual, pero tal vez no. Entonces, en el escenario en que está, puedo confiar entonces en Google y este indicador que me dice cuánta libre de carbono tengo en mi operación y además tengo entonces el hecho de que puedo consumir esa energía porque está disponible en una planta que no fue construida solo para Google, sino que para el mercado. Así es. Señalaste que Google tiene los data centers más inteligentes, eficientes y carbono neutrales. No solamente, o nos quedó bastante claro, por el consumo energético de energías renovables, por la eficiencia energética que buscan permanentemente en sus productos y naturalmente por la inteligencia que está detrás de Google que es top a nivel global. Pero lo que he notado es que la economía circular se ha transformado en una estrategia clave de sustentabilidad para Google, tanto en el diseño de productos, edificios, infraestructura. ¿Qué iniciativas de circularidad están desarrollando particularmente en Google Cloud? Mira, súper buena la pregunta. Primero, antes de entrar en detalle de qué cosas hacemos, la economía circular es el tema importante. Para el tema energético, lo primero es que la energía que no se consume es la mejor de todas. Por lo tanto, una de las cosas que hacemos y esa inteligencia en los data centers que mencionaste, hace de que nosotros tengamos sensorificado mayor parte de los componentes que hay dentro de un data center y entendámoslo muy breve, como el data center como tal, edificio físico, los equipos computacionales que están adentro, los servidores, ¿no? Que entregan la capacidad de cómputo y un montón de elementos de ciberseguridad, software de administración y control, aplicativos propiamente que usan los clientes o aplicativos que los clientes llevan a la nube que consumen esta energía. Entonces, un primer tema es que nosotros consumimos 50% menos que energía que cualquier data center tradicional. O sea, somos la mitad de consumidor. Entonces, por lo tanto, el tema para apuntar a qué hacemos los data centers inteligentes es aplicar inteligencia artificial a partir de esta sensorificación que nos permite anticipar y corregir cualquier elemento y nos permite mantener un nivel de consumo que es la mitad de cualquier data center. Y adicionalmente a eso, estamos mejorando una relación consumo-producción, si queréis verlo. O sea, como por cada unidad de energía que consumo, cuánta potencia de cómputo libero. Y hemos pasado de lo que éramos hace cinco años, hemos multiplicado por siete ese ratio. Es decir, por cada un megawatt consumido, yo entrego ahora siete veces la capacidad de cómputo, la capacidad de energía, de procesamiento, de análisis de datos, que lo que hacía hace solo cinco años atrás. Entonces, lo primero de la inteligencia es esa, lo que pasa dentro del data center y el cómo hago que esto sea más eficiente y más efectivo en términos de consumo energético en el tiempo. Y después vienen las acciones propiamente tal de los equipos que operan los data centers. Ahí tenemos, la verdad, una máxima bastante importante. Primero es mantener, reacondicionar, reutilizar y reciclar. En la parte de mantener, nada, la verdad es que hacemos un esfuerzo importante, el equipo que está, digamos, operando, por mantener y extender la vida útil de los componentes. Porque estos componentes de hardware, primero, tienen una vida útil, ¿no? Y se mandan a fabricar. De hecho, Google diseña su propio hardware y lo manda a fabricar y Google hoy día es el cuarto fabricante de servidores en el mundo. Sin embargo, no vende servidores, ¿no? No le vende nada a nadie, no es un objeto, es la nube que ofrece estos servicios de cómputo donde tú puedes poner tus aplicaciones. Entonces, mantener, hacer una buena mantención y eso, de vuelta, la inteligencia artificial, el poder sensorificar, nos permite hacer esa mantención de una manera más proactiva y preventiva que reactiva. Y esa es la clave. El poder hacer mantenimiento preventivo y existe un concepto en la industria llamado mantenimiento predictivo, es decir, creo modelos de machine learning o modelos de inteligencia artificial que me ayudan a predecir fallas. Ese mantenimiento predictivo es el que me permite alargar la vida útil de los componentes. Entonces, en vez de algo que falle, lo cambio, trato de mantenerlo vivo para que dure más tiempo. Y solo esto, al 2016, a cinco años atrás, ya el 22% de los componentes que usaba Google ya tenían una mayor vida útil a partir de esta inteligencia, más todo lo que hemos podido desarrollar desde ese año hasta acá. Después viene el tema de reacondicionar. Porque si yo tengo un equipo y falla un equipo, este equipo puede que no tenga todos los componentes fallidos, sino que tenga un componente fallido. Por lo tanto, el poder agarrar este componente que puede tener una dependencia de un componente más pequeño, yo puedo reacondicionar. Y reacondicionar significa básicamente el restaurar o el recomponer y crear esto como si fuese un equipo nuevo, cambiando aquella falla puntual y eso de vuelta se hace con sistemas que monitorean con sensores que me permiten a mí entender o a la persona que está haciendo el mantenimiento entender que falló para poder hacer una reacondición de ese equipo. El de vuelta, en el 2016, hace cinco años atrás, el 36% de los servidores que volvían a entrar, digamos, eran reacondicionados. Con eso también entonces generamos una política y una cultura de reutilización y no una cultura de poner todas las cosas nuevas. Después viene la reutilización como tal. La reutilización como tal es básicamente agarrar los componentes que me sirven y volver a generar la circularidad de la economía, el cómo poder darle un uso ya sea en el mercado y ahí viene el concepto de reciclar también. Reciclar es cuando ya definitivamente los componentes los tengo que romper, escrapear, pasar por un proceso donde no hago un daño medioambiental al hacer la dada de baja y la deprecación de estos componentes sino que los llevo a un concepto de reciclar. Pero yo creo que la parte de circularidad es la reutilización porque efectivamente hay un mercado secundario y el mercado secundario consume componentes tecnológicas y cada componente tecnológica que tú puedas llevar al mercado de nuevo es una componente tecnológica que dejó de comprarse nueva y que dejó de fabricarse en una planta. Por lo tanto esos cuatro conceptos mantener, reacondicionar, reutilizar, es decir, más ya un tema de economía circular y reciclar aquellos que ya definitivamente no pueden reutilizar si deban darse de baja son los elementos que nos han mantenido con un nivel de eficiencia alto y con una preocupación de la huella de carbono de los data centers. Por eso es tan importante el caso de circularidad de Google, Manfred, porque realmente en todo lo que planteaste se presenta, yo me atrevería a decir, todos los modelos de economía circular que existen, el alargar el ciclo de vida porque muchas veces se habla solamente del fin del ciclo de vida y la reutilización pero el alargarlo es parte fundamental y parte en el diseño así que por eso era tan importante y es tan importante para nosotros conocer el caso de Google Cloud en economía circular. Hace muy poco Google Cloud presentó un estudio que desarrolló a través de IDG sobre cómo la pandemia transformó la agenda de negocios digital y lo presentó en un evento que el nombre era bien sugerente sustentabilidad post-COVID entre paréntesis no hay vuelta atrás y en eso fueron extremadamente precisos no hay vuelta atrás en este proceso que comenzó ¿cuáles fueron los principales resultados de este estudio? y algo que se habló ahí ¿cuál fue la diferencia entre los datos de la TAM y el resto del mundo? Mira, súper bueno y efectivamente ese estudio vino a entender el impacto del COVID porque el impacto del COVID es transversal la sustentabilidad es un espacio pero hay muchos otros por ejemplo el trabajo desde casa el cómo nos afecta como personas el cómo afecta nuestras vidas porque todo dice no, te llevaste el trabajo para la casa pero tal vez te llevaste la casa al trabajo entonces es distinto el contexto y efectivamente en esa encuesta se midió el impacto sobre las organizaciones que tuvo la pandemia y el impacto sobre la sustentabilidad entonces en lo primero respecto a la pandemia todos pusieron un foco importante en darse cuenta de que hoy día necesitan mejorar indicadores importantes como la deuda tecnológica muchas organizaciones viven con tecnologías legadas tal vez no hicieron todas las inversiones que tenían que hacer y por lo tanto hoy día cuando se enfrentan a una pandemia la pandemia hace de que es como ir a una maratón tal vez no me pillaron en forma y hoy a ver te tengo que correr pero es que no estaba no había hecho ejercicio últimamente entonces a las organizaciones les afecta porque eso es importante para la sustentabilidad porque la la pandemia vino a acelerar todas esas iniciativas tecnológicas que dejamos postergadas y vino a acelerarlas con un sentido de urgencia alto por lo tanto si busco la solución más fácil no necesariamente es la más sustentable sin embargo la nube de Google viene a resolver eso es la más sustentable pero está instantánea por lo tanto puedes adoptar o consumir servicios que te permitan resolver tu problema de corto el cómo mitigo mis problemas tecnológicos dada a la pandemia y mantengo mi continuidad operacional tengo a mis empleados contentos y trabajando tengo mis plantas funcionando tengo a mis áreas de atención a clientes atendiendo clientes y dentro de esa entrevista entonces se vive ese contexto dentro de ese estudio se vive el contexto de cómo la pandemia afecta entonces primero se reactivan un montón de proyectos entonces eso genera la pregunta de señor cuando usted va a reactivar proyectos qué tan importante es la sustentabilidad en su toma de decisiones entonces esa pregunta arrojó que el 90% de los tomadores de decisión señalaron que la sustentabilidad es una prioridad de la decisión y el 75% dice que la sustentabilidad es imprescindible o una consideración principal al minuto de evaluar proyectos de nube es decir hay una conciencia de que la sustentabilidad es un elemento clave al minuto de tomar decisiones en tecnología eso lo vemos como un notorio resultado más allá de los porcentajes que nos gustaron digamos que demuestra que hay conciencia es alta el porcentaje de personas que responden de que es un elemento para tomar decisiones y por lo tanto tener eso en la cabeza al minuto de decidir es algo que hace 10 15 años no existía o sea nadie preguntaba si el proveedor de tecnología o la solución tecnológica para resolver este problema u otro era más o menos sustentable que la de al lado nadie preguntaba eso hoy día estamos entendiendo entonces que la sustentabilidad es una de los elementos de decisión por supuesto no es el único pero sí es un elemento y en América Latina sube esto al 93% de los tomados de decisión señalaron que la sustentabilidad es una prioridad para los departamentos tecnológicos y que el 78% ve que la sustentabilidad es algo imprescindible o importante a considerar al minuto de una evaluación de una nube o sea ambos indicadores superiores al promedio general ligeramente superiores pero superiores al fin eso también creo yo que es una muy buena señal porque economías emergentes como la nuestra no necesariamente son las que crecen con una equidad de la sustentabilidad crecen muy rápido y típicamente crecemos medios chascones en términos de carbono porque queremos crecer rápido se generan oportunidades de crecimiento acelerado entonces el hecho que ahora la sustentabilidad esté instalado como un tema la verdad es que a nosotros por lo menos nos llena de orgullo porque básicamente significa que tenemos algo que ofrecer más allá de la tecnología como tal la tecnología es muy buena es diferenciadora tiene cosas que no tiene nadie más pero el hecho de que ahora la sustentabilidad sea un atributo valioso genera entonces que estamos apuntando hacia un ecosistema que valora esto y que está preocupado de resolverlo y de vuelta en economías emergentes típicamente estas cosas no eran miradas ahora lo son la verdad es que lo consideramos un resultado super super positivo absolutamente Pánfred lamentablemente se nos va el tiempo quedan varios temas que tocar así que desde ya Google Cloud invitadísimo y tú en particular al podcast solamente ¿dónde podemos invitar a la gente que nos acompaña de todo el mundo a conocer más sobre Google Cloud y las iniciativas que están desarrollando en sustentabilidad economía circular y descarbonización? Gracias Peter sí bueno en cloud.google.com o simplemente en el buscador google.com pueden llegar rápidamente a la plataforma hoy día Google Cloud es una plataforma te puedes crear un usuario te entrega automáticamente Google te regala 300 dólares equivalentes en consumo por lo tanto puedes empezar a crear aplicaciones llevar tus sitios web jugar con servicios de analítica avanzada puedes empezar a explorar sin costo aún así hay muchos servicios que la verdad son sin costo y bueno hay un blog de Google que se llama The Keyword la palabra clave en inglés en donde puedes ver precisamente las últimas novedades que lanza Google en términos de descarbonización en términos de sustentabilidad y otros temas muy importantes como por ejemplo ciberseguridad esa es otra industria muy 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 importante Google tiene un foco en ciberseguridad obsesivo tiene tecnología propia de ciberseguridad recibimos ataques permanentemente eso es parte del día a día de todas las grandes tecnológicas y nunca hemos sido vulnerados por lo tanto tenemos un foco importante y también pueden documentarse de eso y que es otro tema que no hablamos hoy día pero que encantado de poder hablar de eso que hoy día una preocupación creciente para las organizaciones y para las personas nadie quiere que estar vulnerable ante una brecha de seguridad así que eso eso sería lo que podría compartir y le agradezco a ti Petal por el tiempo la verdad que fue una agradable conversación encantado de compartir en otro minuto cualquier tema de interés excelente y el tema de ciberseguridad realmente es clave y como tú decías para asegurar la disponibilidad es vital así que Manfred muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular gracias a ti y a ustedes amigos también muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial nos vemos vamos